A pesar del gran momento por el que atraviesan los azulejos de Toronto, los cuales se han colocado a tan solo medio partido de los Yankees de Nueva York, el toletero José Bautista no se confía y entiende que la pelea por el título de la división será bien fuerte. Sí, obvio, falta mucho béisbol, no vamos a sentir que ya clasificamos ni que estamos en primer lugar, falta mucho juego, ellos son un tremendo equipo, han jugado mucho mejor que nosotros hasta ahora en la temporada, pero como dije anteriormente, falta mucho juego, vamos a ver cómo terminamos, nos quedan 11 juegos más contra ellos, vamos a venir todos los días aquí a tratar de ganar, jugar fuerte como lo hacemos, como lo hemos hecho casi todos los días. La llegada de jugadores de importancia como Price y Tulo Whisky, combinado con la actitud positiva de los que ya estaban por alcanzar la post temporada, ha dado un giro al conjunto según el criollo. Bueno, yo creo que el resultado de las victorias ha sido ya una combinación de todos los jugadores, nosotros estábamos jugando bien antes de ellos llegar, ahora tenemos más jugadores de calidad, todos nos llevamos muy bien, aquí todo el mundo llegó con la misma actitud de querer seguir ganando y de ir a los playoff y hemos tenido buenos resultados. La adición de todos ellos, incluso Ben Riviere y Mark Lowe también nos ha ayudado bastante, somos un equipo con menos debilidades y estamos jugando bien con la confianza en alto. Bautista nuevamente se encamina a una campaña con más de 30 conrones y 100 carreras revolcadas, a pesar de su bajo promedio de bateo. No estoy muy preocupado por eso, los juegos que se ganan es con carreras, anotándolas y empujándolas, y en el béisbol hay muchas formas de hacer eso, no solo conectando de gil. En cuanto a la situación, con su compatriota Jordano Ventura, quien colocó un mensaje en tono amenazante, aunque luego se retractó, esto fue lo que dijo. Para Clara no hubo un incidente, hubo un comentario que él emitió, obvio con los ánimos bien caldeados, y como una persona joven que tiene mucha pasión por el deporte, él hizo ese comentario que quizá no fue el momento más adecuado para él escribir nada en ese momento. Fue desafortunado el momento, pero como tú lo dijiste, él se comunicó conmigo, se disculpó, yo acepté su disculpa, y yo entiendo que eso fue algo del momento, no tengo ningún tipo de malos sentimientos acerca del asunto, ni en contra de él, ni para nada, todo lo contrario, el dominicano, el deseo mío de todos los jugadores dominicanos es que sigan para adelante y que sigan desarrollándose y que se establezcan en grandes ligas, porque nos representan bien al país, con excepción en cuando jugamos en contra de ellos. Pero nada, la vida continúa y él va a ser un muchacho que va a tener una tremenda carrera, si se mantiene enfocado. Aprovecha y envíale un saludo a la fanaticada dominicana a través de Telemicro, que sigue siempre tu carrera, y al equipo de Toronto que está en muy buena posición. Sí, un saludo a todos, que nos sigan dando el apoyo, que nosotros lo sentimos aquí desde lejos, a todos los jugadores dominicanos y al equipo de los Blue Jays. José, muchas gracias. Gracias.